Vino para home, ahora se le canta a Great Strike. Quiere mantener más su dinero que tanto le cuesta ganar, es muy fácil. Ahora en grande en la totalmente rediseñada 2014, Thunderdust y Toyota en el evento guarden su dinero, regalizándose ahora. Va un pado largo, ya elevados el jardín izquierdo. Esta pelota toma altura, quiere irse, quiere irse y... ¡Póngale la firma! ¡Se fue de cuadrangular! ¡Suscríbete al canal!